Muchas gracias, queridos compatriotas. Llegamos al final de esta jornada con el gabinete, pero estamos viendo para que se queden todavía los jefes de programas para poder atender las diferentes expectativas y solicitudes que todavía han quedado pendientes. Gracias, queridos. Es un espacio abierto donde a cada uno ha dicho lo que tenía que decir o lo que cree que tenía que decir. Y hemos tratado de buena fe de absorber las incertidumbres, las dudas y tomar nota con mucha humildad de aquellos temas que todavía faltan resolver. Porque también somos conscientes de que la problemática del Perú y la problemática de San Martín para lograr el desarrollo no se resuelve en cinco años. Es un esfuerzo denodado. Vamos a cumplir 200 años de república. Y todavía no resolvemos todos los problemas que quedan pendientes en el sueño, en la esperanza de los padres fundadores de la independencia. Pero sí estamos avanzando. Estamos avanzando mostrando nuestro respeto a la región San Martín, nuestro amor a la región San Martín y nuestra voluntad política de colocar el presupuesto, los fondos, de tal manera que se vayan avanzando los proyectos. Creo que también esta reunión ha servido para aclarar algunas dudas, algunos conceptos que de repente estaban no precisados. Ha servido también para aclarar estas cosas. Y creo que eso es bueno. También para señalar que en esta reunión, el espíritu de esta reunión es el desarrollo de la región San Martín, de nuestros compatriotas, hermanos y hermanas, sin discriminación de nadie. Pero lo que sí quiero también señalar es que acá nosotros no hemos venido a hacer campaña electoral. Hemos venido respetando el proceso electoral en el cual nos metemos nosotros y poniéndonos por encima de esos temas electorales, porque primero está el pueblo de la región San Martín. Y asimismo, creo que también hemos visto que en el Perú vivimos y defendemos la independencia de los poderes del Estado. Entonces, nosotros queremos señalar que una cosa son las acciones que puede hacer el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, y otra cosa es el Ejecutivo. Y nosotros estamos haciendo nuestra función de ayudar y ayudarnos, Ejecutivo, Ejecutivo, Ejecutivo de provincias, Ejecutivo de región, Ejecutivo nacional, para poder sacar adelante las expectativas de los señores y señoras autoridades provinciales y regionales. Asimismo, invocar a los señores alcaldes, presidente regional, a entender, comprender que no basta tener el código SNIP para pensar que ya tienen la viabilidad. El código SNIP es básicamente el inicio, la partida de nacimiento, el sello que se le pone de recepción y se le asigna un código para ser procesado ese proyecto. Sé que la mayoría de alcaldes distritales, por cierto, vienen trabajando denodadamente en una serie de proyectos porque son sensibles a la demanda de la población. Y eso me hace ver que hay autoridades competentes, hay autoridades que están al lado de su población y que sienten las necesidades. Somos conscientes de que, a pesar de que San Martín es una región en la cual estamos poniendo en ejecución un plan vial a nivel integral de San Martín, con providas descentralizadas, un plan de salud con la construcción, el financiamiento de hospitales en las provincias, aún así no están todos los problemas resueltos. Entonces, quiero reiterar, como uno de los problemas que tenemos aquí, que es el tema del agua y el desagüe, que se están colocando en el presupuesto para San Martín más de 500 millones de soles para más de 170, 178, 179 proyectos que los vamos a financiar nosotros para que esos proyectos lleguen a donde tienen que llegar. Y lo hacemos con todo el entusiasmo, toda la voluntad, porque el tesoro público tiene que ser bien invertido. Entonces, yo les invoco a los alcaldes que vean cuáles son estos proyectos de saneamiento y podamos trabajar juntos para que salgan rápidamente. Que nosotros no autorizamos a nadie que intermedie para que una obra vaya por una vía que aparentemente es una trocha, es un atajo, nada de eso. Nada de eso. Miren su tupa, eso es lo que se cumple. Y por lo demás, quiero decirles a todos ustedes que les agradezco la cálida, el cálido recibimiento que nos han dado el pueblo en la plaza. Muchas gracias a nuestra alcaldesa de Rioja por su amabilidad, por sus atenciones como anfitriona. Le agradecemos bastante. Y agradecerle a todo el pueblo de San Martín, pueblo que, como he dicho, desde joven conocí porque viví en la región y tiene mi identificación con esta región bendita, con esta región que apunche, va saliendo adelante, va saliendo de sus problemas y en el camino vamos resolviendo juntos los siguientes problemas que encontramos. Pero quiero decirles a todos ustedes, reiterarles a todos ustedes e invocar, perdón, también a nuestros ministros de Estado que reciban a todos los alcaldes. Por más chiquito su localidad, es un representante del pueblo y hay que recibirlos a todos, escucharlo, y a los alcaldes también a ser ejecutivos. No perdamos tiempo, de frente al grano, esta es la situación, esto cómo podemos resolverlo. Y trataremos de ayudarlos a que se resuelvan sus problemas. Por lo tanto, quiero agradecerles a cada uno de ustedes su comprensión, a cada uno saludarlos por la atención, la preocupación que tienen por sus diferentes jurisdicciones. y también agradecerles el trabajo de los ministros de Estado. Creo que este es un consejo de ministros descentralizado. Esta sesión ha sido positiva. Estamos invirtiendo más de 4 mil millones de soles en San Martín. Y si hubiera más plata, le ponemos más plata a San Martín. Lo único que quiero es proyectos viables, no solamente códigos de SNIP. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias.